Casi amanece el camino de la capital con este tránsito tránsito se terminaron de ajustar el último galón a la plaza porque pensamos que esta va a ser el último para ella ya se rompió de aquella pata ya se rompió de esta pata ya es todo lo que queda de mi casita de campano vean ustedes es todo lo que queda tomado camino es primer viento entonces el viento destruirlo bueno vamos a meterlo de nuevo porque el viento está arreciando se esta metiendo la arena se esta metiendo la arena se esta metiendo la arena vamos a cerrar un poquito porque se esta metiendo la arena ya vamos a tener que cerrarle donde esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi estan y vamos a amanecer todos arenados aqui esta mi bocina mis papus mi doña guitarra vamos a taparles otra vez no fumas, es pipí y a checar los daños el recuento de los daños ay, déjenme saco las llaves de la bolsa porque ya nos acomodamos otra vez tratar de soportar este más que ni más bueno vamos a dar de final la casita de acampar y una noche más no va a sobrevivir así que vamos a esperar a ver cómo pinta el domingo y no regresamos porque se destruyó la casita de acampar y no voy a dormir en el carro tendría que bajar todo y no y no y no y no bueno señores vamos a tratar de sobrepasar este par de horas que faltan para que aparezca y luego y luego irnos a preparar un café pregó los labios bien a los nuestros ay bye bye